Este es un gobierno miserable e indolente, lo dijo Walter Gómez. Vamos a ver. Un gobierno miserable e indolente y que no tiene la experiencia en administrar la cosa pública. Estamos hablando de que sí existe dinero para pagar a los bonistas y de garantizar sus préstamos con cuentas en Suiza, pero no hay para la gente. O sea, nos están empobreciendo. El Ecuador no es pobre, mi estimado periodista. No, no lo es. Está empobrecido por este gobierno y por el anterior. Por supuesto. ¿Cómo con lo mismo y con menos? Nosotros fuimos el jaguar de Latinoamérica en temas económicos. O sea, estamos hablando para la gente que me escucha. Se decía que el jaguar se entiende de que es la fiera, de Latinoamérica en temas económicos, que estábamos saliendo del subdesarrollo para ir al desarrollo. Y por qué con gobiernos que aparentemente iban a hacer bien las cosas, hemos retrocedido más de 20 años. ¿Por qué se dice de que no hay dinero para poner medicinas en las farmacias de los hospitales, pero sí hay dinero para poder comprar a una farmacéutica y que ellos pongan en sus farmacias privadas, pongan la misma medicina que estamos necesitando? ¿Por qué intentan eliminar el personal de salud, por ejemplo, o el personal de educación? Vamos también a la parte educativa. Y con eso, bajar la calidad en el servicio que prestan los hospitales públicos y las escuelas públicas. ¿Para qué? Porque es toda una estrategia para que lo privado surja. O sea, ya no quiero poner a mi hijo en esta escuela pública porque no aprende. Pero me voy a la empresa, me voy a la unidad educativa o al colegio X privado. Ah, no. Ellos sí me dan una buena educación. Ellos sí me dan un servicio de calidad médico. Ellos sí me dan lo mejor. Entonces, esa es la estrategia. El aplastar y eliminar todo lo que sea público para que la empresa privada, que son amigos del actual gobernante, tengan dinero. Así que no hay que dejarse engañar nuevamente. Estamos hablando de que la gente debe entender de que ese discurso de que, como es un banquero, no va a robar, se cambió completamente. Estamos hablando de que hoy tenemos tantos, tantos, tantos casos de corrupción de este gobierno que es inigualable e imaginable. Pandora Papers, INA Papers con el anterior gobernante, Danubio, venta de cargos en el Ministerio de Agricultura y de otros ministerios. El caso del Gran Padrino, que es el peor. El caso de Flopev y las empresas y las instituciones públicas. Estamos hablando de que en dos años, o sea, a ver, y que quede claro, en dos años, en veinticuatro meses, se ha constituido un caos y tantos casos de corrupción que en ningún otro gobierno que haya cumplido su periodo. Estamos hablando de que actualmente hay tantas investigaciones y sentenciados. Ahora, el último, el tema de chalecos de la policía y de que el ministro dice que le ofrecieron dos millones de dólares y que él hasta ahorita no pone una denuncia de esta persona y todavía le siguen comprando a estos mismos señores. Entonces, aquí estamos hablando de que hay cómplices, cubridores, responsables, a lo mejor delincuentes dentro del gobierno y a lo mejor hasta el mismo líder de este gobierno. Este gobierno aplica estrategias para beneficiar a su grupo de amigos. La indolencia de este señor no tiene límites. Pero con Luisa González y Andrés Arauz recuperaremos el buen vivir de los ecuatorianos, dijo Walter Gómez en una entrevista que le hiciera en un medio de comunicación. Y en efecto, tanta indolencia, tanto lío, tanta injusticia, tanta inseguridad, tanta falta de empleo, tanta falta de decisiones políticas para solucionar los problemas del Ecuador. En eso estamos viviendo. País, necesitamos caminar fuerte, con fuerza. Necesitamos hablar con la verdad. Necesitamos que exista justicia. Muy pronto esto terminará. Gracias. 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 Gracias.